En el viejo balcón Frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer Sin contener el llanto Se despide una vez más Vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Una luz entre las sombras Como el brillo de una estrella Va dejando larga estela Como espuma tras el barco Una vieja melodía Se escucha en el gran piano Llena de melancolía Canción que recuerda tanto Todo gira en torno a él Han pasado largos años Hay lágrimas en sus ojos Vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Pronto llegará a su tierra A su patria tan querida Deja en América gloria Y el eco de su voz divina Le acompaña la mirada De unos ojos muy cercanos Que le ayudan a olvidar Ese mundo que ha dejado Por lo que era más allá Los triunfos Los fracasos Son los sueños de un ayer Como espuma tras el barco Poro tiene su final Pero al no querer ya pensarlo Ya no habrá más despedidas Y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Hoy siento más que nunca tu calor Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Te quiero tanto y sabes bien Hoy siento más que nunca tu calor Hoy siento más que nunca tu calor Gracias clientí Te quiero tanto Te quiero tanto que nunca tu calor